¡Muy buenas guardianes y guardianas! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal. Bienvenidos a Dimension Anubis, como siempre seáis todos bien recibidos. Muy bien guardianes, ante todo pues pedir disculpas por la ausencia de vídeos este último mes, esta última, pues estas últimas tres semanas, que la verdad que hemos subido poco o nada, ¿no? Se podría decir, también ha pillado de camino las fiestas, hay entre medio las navidades, ¿no? Entonces pues de ahí pues que haya habido también ese parón de contenido aquí en el canal. ¿Qué es lo que me ha llevado a hacer el vídeo de hoy? Como ya sabéis, la gran noticia de esta semana o de los últimos tiempos ha sido la separación de Bungie oficialmente de Activision, que se supo pues oficialmente ayer, en el que Bungie sacó un comunicado que le iremos un poquito más adelante, pues dando el porqué, ¿no? Se separaba Bungie de Activision y ponían fin, ¿no? A su andadura juntos, ¿no? Como ya sabéis, los más fieles al canal, los que seguís los vídeos, pues esta información no os habrá pillado de sorpresa, porque hará un mes y medio, dos meses, como mucho, pues saqué un vídeo hablando precisamente de esto, de que, pues Bungie se iba a separar de Activision, ¿no? Y hablando un poquito pues del futuro, lo que iba a acontecer en Destiny en los próximos meses, en el próximo año, ¿no? Muy bien, mucha gente me catalogó de loco, hubo mucha gente que cómo iba a ser eso posible si el primer Destiny salió en 2019, no, perdón, en 2014 salió el primer Destiny, entonces por norma general el contrato se debía de terminar en 2024, ¿no? Pues el primer Destiny en 2014, 10 años después, y nada más lejos de la realidad, ¿no? La andadura de Bungie empezó con Activision allá por 2009 y empezó muy, muy turbia, ¿no? Ya desde los primeros años, pues ya se veía que iba a haber problemas entre las dos compañías y básicamente Bungie, pues ha dejado, pues, la compañía de Activision, la distribuidora, porque le obligaba a sacar Mega DLCs todos los años, algo de los que nos quejamos muchísimo a la comunidad, de los DLCs, los micropagos y demás, esa gran, pues en gran parte, pues tenía la culpa Activision, no, algo que tampoco pilla por sorpresa a nadie. Yo, por ejemplo, era muy fan de Halo, yo con la 360, incluso con la primera Xbox, la One, pues, por suerte o por desgracia, no la he tenido y no creo que la tenga ya a estas alturas, pero sí que tuve la 360 y tuve la primera Xbox. Y la verdad es que era muy, muy fan de Halo y puedo decir que casi todo el contenido que sacaba Halo era gratis, y sí que es verdad que era otra época, los DLCs no estaban tan metidos, pues, lo que es dentro de la industria y, bueno, al fin de cuentas, pues, todo lo que sacaba para Halo, o todo el contenido adicional que sacaba Halo, pues era prácticamente gratis, ¿no? Así que me extrañó muchísimo ese cambio de políticas en Bungie y yo tenía algo por dentro que me decía que detrás de todo esto estaba Activision, además viendo el historial que tiene con todos sus otros juegos. Bien, guardianes, me voy a disponer, pues, a leeros lo que ha comentado Bungie respecto a todo ese tema, ¿no? Dice Bungie, Hemos disfrutado de una gran carrera de 8 años y nos gustaría agradecer a Activision por haberse asociado con nosotros por Destiny. De cara al futuro, nos complace anunciar los planes de la compañía para transferirnos los derechos de publicación de Destiny. Con nuestra grandísima comunidad, estamos listos para publicar por nuestra cuenta, mientras que Activision se centrará en sus propios proyectos. Y más abajo, sigue, el proceso de transición ya está en marcha y tanto Bungie como Activision estamos comprometidos para garantizar que la transferencia se haga de la mejor manera posible. De hecho, el estudio ya ha ofrecido los primeros detalles del futuro de la franquicia, asegurando que continuarán sacando contenido para Destiny. Con la hoja de ruta de Destiny, que ya existe, y esperamos lanzar más experiencias similares a Forsaken durante los próximos meses, así como sorprender a nuestra comunidad con anuncios interesantes de lo que está por llegar a Destiny. Todo hace indicar que, por supuesto, Activision le cederá absolutamente todos los derechos de Destiny, algo que realmente siempre ha sido de Bungie, y tendrán vía libre para sacar todo el contenido que quieran del juego, ya sea una secuela, ya sea más DLCs, etc. ¿Y qué pienso yo acerca de todo esto? Pues que me parece una noticia fantástica, ¿no? Ya no tendremos el problema este que alguna vez que otro hemos tenido, de que Activision se metía por medio del trabajo de Bungie, salió un producto para Destiny que no se asemejaba con lo que queríamos para el juego, y creo que en ese sentido puede estar bastante interesante esta noticia, y que Bungie lo haga por separado. Como ya vimos en Forsaken, donde Activision no se metió en absolutamente para nada, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues que salió uno de los mejores DLCs barra expansiones, que ha hecho jamás un Destiny y Bungie en toda su carrera, ¿no? Creo que Bungie ya tiene suficiente experiencia, ¿no? Sobre todo en Destiny, que es lo que han mamado durante los últimos años, y creo que están listos para hacerlos por su cuenta. De hecho, eso es lo que han dicho ellos en el comunicado que os he leído antes, y creo que puede venir bastante bien, porque aparte de que ya, pues, no habrá nadie por arriba que mande a Bungie a hacer un contenido, o en las políticas, ni nada por el estilo, creo que si meten toda la pasión que dicen los trabajadores, entre comillas, de Bungie, que tienen por el juego, pues si plasman esa pasión que dicen tener, pues creo que veremos un producto que nos puede gustar a todos, y sobre todo, no quedar decepcionados con futuras entregas o expansiones de Destiny. De igual manera, Guardianes, habrá que esperar a ver que nos depara el futuro a raíz de esta decisión. Si queréis saber más acerca de esto, os dejaré en la descripción un vídeo en el que hablo más profundamente del tema, ¿no? Y de lo que pueda acontecer a partir de ahora en Destiny tras esta decisión. Como por ejemplo, que sacaron a la luz una nueva IP de un motor gráfico, que la distribuidora del juego a partir de ahora, pues va a ser una distribuidora china, etcétera, etcétera, ¿no? Que la distribuidora china va a ser la que va a poner la pasta en muchas cosas, pero bueno, habrá que ver cómo... Habrá que ver cómo lo plasman, no sobre todo, ¿no? Y yo creo que si Bungie tiene tantas ganas de estar en solitario es porque tiene grandes cosas en la cabeza que a lo mejor con Activision era prácticamente imposible de hacer, por lo cual solamente puedo esperar grandes cosas de Bungie. Espero no equivocarme, espero no decepcionarme, pero como ya he dicho antes, creo que es una inmensa noticia que Bungie se haya separado de Activision. Y bueno, bueno, ya les vamos a hablar de un tema ahora un poquito delicado, un poquito más personal, que solamente entenderán pues los que tengan Twitter y nos sigan y hayan visto la publicación. Y es que pues hará cerca de una semana, pues subí una publicación o unas publicaciones, un hilo, en el que decía pues que abandonaba Dimension Anubis al menos de manera temporal, ¿no? Al menos de manera temporal, ¿no? He pasado por un bache este último mes, se han juntado muchas cosas, se han mezclado muchas cosas, y ha sido un caldo de cultivo y tenía que explotar por algún lado, ¿no? Como ya sabéis, encima pues también voy a ser padre dentro de muy poquito, entonces tengo la cabeza en muchos, muchos sitios, y la verdad es que no he podido, ¿no? No he podido pues hacerme cargo del canal, no he podido subir todo el contenido que a mí me hubiera gustado, y mira que creo que ha habido para subir, pero pues oye, hay veces que aunque quieras, pues no puedes, no te alcanza la cabeza, ni las ganas, ni la motivación, ni nada por el estilo, ¿no? Sí que es verdad que no me esperaba muchos mensajes de los que he recibido, incluso de gente que creía, que incluso se alegraría de esta decisión, porque no teníamos una relación, la verdad, que bastante buena, y aún así me han dado su apoyo y que no dejara el canal, o que subiera vídeos cuando pudiera, o cuando quisiera, cuando me apeteciera, y la verdad es que, no sé, ¿no? Se me han juntado muchísimas cosas y no sabía por dónde tirar, creía que no estaba siendo, pues, honesto con ustedes, porque no os podía proporcionar el número de vídeos que en su día dije, ni nada por el estilo, y entonces, pues, la verdad es que me colapsé un poco y decidí cortar por lo sano, ¿no? Y lo que os puedo decir, Guardian, es que detrás de estos mensajes, que la verdad es que me han servido de muchísimo, la verdad es que me han llegado a la patata muchos de ellos, pues, puedo decir que lo voy a intentar, ¿no? Por lo menos lo voy a intentar, pero va a cambiar un poquito la manera de elegir y de hacer vídeos, ¿no? Voy a hacer vídeos de temas, por supuesto, de Destiny aquí en Dimension Anubis que me puedan motivar, porque si no me motivo yo al hacer el vídeo, no os va a gustar el vídeo porque no va a estar bien hecho, ¿no? Se me va a notar en la voz, se me va a notar en todo el trabajo y es lo que no quiero, ¿no? Hacer vídeos por hacer y que a ustedes, pues, no os gusten, no os lleguen y la verdad que eso, pues, no me lo perdonaría porque entonces cuando cojo la puerta y me voy, de verdad, ¿no? Lo voy a intentar así, creo que puede ser una buena manera, voy a coger vídeos que de verdad me interesen, temas que sobre todo me interesen a mí, pero por supuesto que también os pueda interesar a ustedes, un 50-50, ¿no? Como se suele decir y ya, pues, a raíz de ahí, pues, ver cómo evoluciona todo, ¿no? Supongo que así sí que se podrá, pues, seguir adelante, si veo que así, pues, aún no me quedo satisfecho y no me veo con las ganas, pues, ya tomaré una decisión en el futuro más drástica, ¿no? Sí que es verdad que estoy jugando a otros juegos que, por supuesto, no puedo subir aquí al canal, también estoy jugando a Destiny, pero no solamente estoy jugando única y exclusivamente a Destiny, así que os invito a pasaros por mi canal de YouTube, pues, personal, ¿no? para que me veáis menquear en otros juegos y por lo menos contactéis conmigo, interactuáis conmigo y subiré algo de Destiny también y os lo dejaré en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, dejad un buen like si queréis que vuelva a subir un vídeo como este o de algún tema en general y nos vemos en el siguiente que tengáis un gran fin de semana, guardianes. Un saludo y hasta la próxima.